La presión Santiago Juan es esta obra del lado argentino de la CONAE. Del lado argentino es obra de todo el sistema científico, tecnológico y innovación productiva del país. Y, por supuesto, están los grandes socios nuestros, NASA, ADI, Italia, la agencia de la canadiense, el índice de Brasil y en la Francia. Hay un punto importantísimo y es que lo que vamos a presentar ahora son resultados de un observatorio, pero que está operativo. Esto es lo importante. Ya exactamente está operativo y está dando resultados de muchos observadores. El primero que tenemos a la vista es el mapa global de sanidad, el primer mapa elaborado con datos de acuarios, al cual va a ser mayor referencia el doctor Iquichao de NASA JPL a continuación de mi presentación. Yo no podría dejar de ponerlo ya que es uno de los factores principales. Salió muy bien. Salió todo muy bien. Generalmente, muchas veces uno tiene que ajustar muchos parámetros para lograr tener la información, para lo cual cada uno de los instrumentos fue diseñado con la calidad requerida, lo que dijo recién Mike Freud de NASA, es decir, con la precisión, la exactitud y la calidad requerida de la información. Realmente estamos contentísimos. La vez pasada, cuando hablamos, estábamos con toda la ansiedad del futuro lanzamiento y ahora ya superamos el proceso de lanzamiento, felices por el éxito logrado y ahora ya que era lo que los científicos esperábamos, los datos en la mano. Vamos a tener muy importantes resultados y aportes al conocimiento, al conocimiento del clima, del medio ambiente que nos rodea. Las misiones de cooperación espacial, según mi óptica, son misiones que requieren realmente de la cooperación. La cooperación asociativa produce una sinergia o sinergia positiva, es decir, que el todo, como se dijo antes, el todo es mucho más que la suma de cada una de las partes. El proyecto tecnológico internacional de Argentina se ha revitalizado de manera, a nuestro piso, muy significativa y después de esto fue el lanzamiento que todos pudimos ver por televisión el 10 de julio de 2011 de satélite argentino de observación SAC de Aquarius, que tuvo lugar en la base de la nota del Código de California en Estados Unidos.